Opa, Xavi, muy bien. Oye, no traigas más copas. Con estas son suficientes. Pues no creo. Gochone me acaba de pedir que lleve otras 20 por si nos quedamos cortos. Madre mía, como no acabemos pronto, vamos a acabar inaugurando un psiquiátrico. Ya te digo. Me temo que para su desdicha no soy ese tal Martín. ¡Pozo blanco! El mismo que viste y calza. No trate de huir, se lo advierto. Hombre, ¿qué pasa, Pimpinela? Xavi, tú que has sido camarero del Arzac durante años, ¿qué mortero usa él? ¿De madera? O de mármol. De acero inoxidable. ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Venga a mi hija de puta! ¡Cállate a ver! ¡Cállate a ver! ¡Maricón! ¡Soy chido maricanes! ¡Hija de puta! ¡Venga! ¡Hijo, eh! ¡Tú piensa en cosas felices, eh! ¡Venga! ¡No puedo! ¡Vamos! ¡Garra! 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 ¡Dios! ¡Póllate a ver! ¡Venga, ¡póllate a ver! ¡Garra! ¡Garra! Porque en un pozo es donde acaban todos aquellos que me la juegan. Y blanco, porque los futuros finados empalidecen al verme. Ah, ¿y por qué eres mi jefa? Ya te tengo que hacer caso. Habrá que debatirlo, ¿no? Si te llega. Si te llega un poquito, porque es que veo que no te llega. ¿Estás llevando corta? ¡Sí, por eso bebo! ¡Por eso bebo! ¡Me cabe en sol! Es que te mordes. Es este español... ¡Qué alegría me da! Si en realidad le pegas una pata a una píldora, te sale uno o dos españoles y son chiquititos. Oiga, atiéndanos, por favor. Sí, dígame. Yo quiero este robot de casa. Pues lo siento, señora, pero este ya está vendido. ¡Ay! ¡No me diga eso! ¡No me diga eso! Yo quiero un igual. Pues la verdad es que se han agotado como churros. Lo único que puedo hacer es mirarla en la almacén, si queda alguno. ¡Ay! ¡Pero vaya, vaya, vaya ya! Ahora vuelvo. Al final lo dejé con Clara. No lo dejé con Clara, porrita, no, no. Lo dejé porque Clara es mucha mujer y, claro, ella es mucha mujer y yo soy muy poquito hombre. No me diga. Sí, sí. No, bueno, en Daya. Estamos en Daya. En Daya todavía, si queda mucho. Quiero un poquito de bocata. No es chorizo de mi pueblo, pero se puede comer. Bueno, muchas gracias. Yo me bajo aquí. ¿Qué ha pasado? Nos hemos dado todos mus. Ya, pues mus yo también. ¿Todas? Las que las saldrán en el periódico de mañana. Gracias. Tiene usted mis condolencias. En vez de despedirte, ¿vamos a tener que pedirte perdón? No, no, que no hace falta que me despidáis. Que ya te invito yo. Pero por salud mental. Que voy a acabar en alcohólicos anónimos. Y de anónimos nada, porque al final, que en la hostelería todo se sabe que el mundo es un pañuelo. Agur, Benur. Venga, agur, agur. ¡Ey! Oiga, pero... ¿Pero qué hace? Tú te lo has buscado. Araña. Porque eres especial. Muy especial. Yo no soy nadie. Claro que sí. Tú te haces una idea de lo dificilísimo que es encontrar hoy en día a un virgen. Tardé meses en encontrar araña. Pero lo tuyo fue un milagro. Un milagro de última hora enviado por Naoshi. No, 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 no. ¡Aprime la puta!